Y finalizamos con la clasificación de la actual campeona del mundo, Francia, que sució para imponerse a Islandia, 3-2, este es el 1-0, Dadason en propia puerta. Francia que, como les decía antes, se ha aprovechado del empate entre rusos y ucranianos para ser primera de grupo y estará directamente en Holanda y Bélgica, el 2-0, el segundo para Francia, obra de Yuri Jorkaev. Pero reaccionaron los islandeses, primero con ese golazo de Sberrison. Después, con este gol de Gunnarsson, con el que enmudeció Sandénis, no le valía ni mucho menos ese empate a Francia, hasta que al final Trezeguet, aprovechando el rechazo del portero, hizo el definitivo 3-2.